Peter, serás la novia. El señor Adnan quiere casarse. Tu vida está asegurada. Adnan, mi boleto de salida. Hay tantos recuerdos en esta casa que quiero guardar conmigo. Tía. Quiero amar y ser amada. Adnan, detente. Yo soñaba ser la esposa de Adnan. ¿Cómo puede ser tan valiente? Nadie se sorprenderá si nos descubren. Oh, la hija de la señora Firdevs, dirán. Si nos descubren, podríamos irnos de aquí. ¿Hablas en serio? ¿Por qué me entero de la llegada de mi madre por la criada? No me ofende ninguna de las miradas furtivas que recibo en el espejo. Puedo ver la forma en que Belul te observa. Bienvenida a nuestras vidas, señora Firdevs. Ella está tratando de unirte a Nial. Parece que no me entiendes. ¿De qué diablos estás hablando? ¡Fuera! Espero que cumpla con sus deberes de marido. No debes dejar que jóvenes como Belul se te acerquen, ya lo sabes. A Viter no le gusta a la gente. No quiere a nadie más que a sí mismo. Lo que puedo ver es que, lo quieras o no, tú eres mi hija. No se van a casar. ¡Eso no va a pasar! Le pedí matrimonio. ¿Por qué estás en contra de este matrimonio? El señor Belul y la señora Viter. ¿Por qué no puedes aceptar que se acabó, Viter? Eres la esposa de Amor. ¿Poder? ¿Qué es el poder? ¿Correr detrás de la persona que amas? Eso no es poder. Esta es mi historia. Tengo el poder de contarla y las agallas para vivirla. No estoy loca. Yo soy Viter. ¡Viter! ¡Viter! Gracias por ver el video.